bueno muchachos me traen esta culata de una discover 125 st esta moto se ve que esta moto esta pues nueva relativamente y me la trajeron para hacerle un cuadrante aquí a este este árbol de levas despicado acá donde donde hace cuadrante aquí con la catalina de que pasó porque se despico listo lo cierto del caso es que tengo que hacer el cuadrante a esto y eso vamos a proceder a pulir y ¡Suscríbete! Pero bien preciso Y bueno muchachos Este es el resultado final Cero juego Listo el cuadrante Listo No sé Estoy abierto a tu opinión Como digo Y bueno Un saludo Muchachos